¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Arantza Games. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Bloxburg y estoy aquí con... ¡Maricel! Hola, hola, estamos en Bloxburg. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía yo a tu ciudad, a tu casa? Sí, mirad. Primero, tengo muchísimas cosas que contaros. Lo primero de todo, me he comprado estos que han puesto, que lo pusieron el año pasado, o sea que no fue hace tan poco. En servidores como medio privados que tú puedes invitar a gente. ¡Ah, qué guay! Bien. Dentro de Bloxburg. Me he comprado uno y estamos mi madre y yo, y así podemos hacerlo mucho mejor sin interrupciones de otros jugadores. Claro, porque queremos mostrarle muchas cosas, porque tenemos muchas novedades. ¡Muchísimas novedades! ¿Qué estás construyendo en Bloxburg, Arantza? ¿Qué? Cuéntame. Yo en Bloxburg con mi amiga Inua, con que también darle mucho mérito a mi amiga Inua, porque ha decorado la mayoría. ¿Sí? Estamos haciendo, como vemos aquí, una ciudad. City Dance se llama. City Dance. Por ahora. Y aquí tengo una casa que también he hecho con Inua, que os va a encantar. Primero vamos con la casa. Vale, ¿yo dónde tengo que ir? Por la ciudad. Por la ciudad. Perfecto. ¿A dónde voy yo? ¿A my house, por ejemplo? Vale, perfecto. Y elige cualquier parcela. Tienes que darle aleatoriamente. Perfecto. Yo ahora me iré, me teletransportaré hasta ti o algo, ¿no? Vale. A ver, Arantza. No, miro dónde está tu casa. Vale. ¿Ves una parcela cerca que tengas? Vale, voy a buscar alguna parcela. La del frente tuya. A ver tu ciudad, Arantza. Quiero ver tu ciudad ya mismo. Mira, mira cómo está cargando. Deciros que no me ha dejado a mí ver nada, ¿vale? Espera un momento. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando con Inua? Hemos estado trabajando, será unas semanas o un mes, por ahí, ¿eh? Por ahí. No, tanto un mes no, me parece que menos. Sí. Pero no me han dejado ver nada y ahora quiero verlo todo. Oye, a ver, de lejos, muéstrame esa ciudad. De lejos, os la voy a mostrar porque os aviso que todavía no está terminada. Hay la casa de mi madre que luego la mostraremos. A ver. Desde arriba, desde más lejos todavía, más. Ahí es el máximo. Madre mía, esa es la ciudad entera. ¿Veis las calles? La ciudad entera. Bueno, las calles ya están hechas, por lo menos, ¿no? Ya están hechas. El colegio. Ese es el cole. Y esto también está hecho. ¿Eso qué es? Esto lo he hecho enterito yo. Es un restaurante para comida rápida que no se come ahí. Se come donde te dé la gana. Vale. ¿Y aquello verde de atrás del fondo qué es? Es una de policías, pero no está terminado todavía. No está terminado. Vale, vale, vale. Aunque sí lo queremos ver porque son como las bases de momento. Oye, tengo ganas ya de conocer tu ciudad. ¿Podemos pasar? Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar por el colegio, que es lo más reciente y lo terminado. Espérame, espérame, Arantxa. ¿La puerta dónde es? Por aquí tenemos esta puerta. Sí. ¿Vale? Sí. Que me ha costado mucho, ¿eh? Me ha costado mucho. ¿La puerta esta es cara? Sí. Oye, este cole mola. Mira aquí la merienda que te tienen preparada. Esto es para la inauguración. El desayunado. Y también donde comen los profesores. Vale, de acuerdo. Vale, ven por aquí. Vale. Este está medio bugueado. Lo tendré que arreglar en un futuro. Vale. Y ahora... A ver cómo se... ¿Qué dice ahí? It's good day to good day. Ajá. To have good day. Vale. Vamos acá. Y aquí pongo school y school. Porque se me había olvidado poner 2020. Vale. Aquí hay unos merenderos. La escuela es súper bonita. Unos merenderos. Para la gente. He puesto vallas para que los niños no se escapen. Bien. Porque los niños escapan en el cole, ¿no? Abre, ábreme. Aquí, por supuesto, que he puesto en todos los lugares gel para el coronavirus. Muy bien. Muy bien. Esta gracia, pues, está muy bien hacerla. Vale. Aquí es como la recepción de tal... Sí, donde se apunta... La secretaria. La secretaria. Sí. Vale. Aquí hay una mesa. Aquí he puesto mucho anime y sobre todo mucho fan. Vale. Perfecto. ¿Esto qué es aquí, azul? Estos son las taquillas. Es como las taquillas. ¡Tú, mola! En el tutorial... Sí. Esto lo he hecho por un tutorial, pero en el tutorial solo había una clase y he hecho dos. He hecho una arriba de música. Muy bien. Y aquí tenemos... Aquí los baños. Que mira, lo del baño está re gracioso. Aquí he puesto un montón de cosas de escuela. Hay un baño para chicas. Para chicas y para chicos. Ok. Ok. Súper gracioso esto. Sí, sí, me gusta. Más tarde o cuando tenga más dinero haré un gimnasio. Aquí, la cocina. ¿Dónde estás? ¿Qué? Aquí. Aquí. Ya puedo pensar en tartas. Oye, yo puedo bañarme porque mira cómo estoy, ¿eh? Oh, sí. En mi casa grande te doy para... Igual. Invitado. Esta es la cocina. Genial. Quédate quieta que no te puedo dar permiso si no... A ver. Permiso. Perfecto. ¿Me puedo bañar en el baño este o no tienes ducha aquí? No, pero puedes utilizar el batera aunque tardarías mucho. Vale, nada. Paso. Bien. Ah, ¿y aquí qué tienes? Esta puerta, Arantxa. Se te olvida. ¿Qué puerta? Aquí. Ah, claro. La primera clase. ¿Es clase? Sí, clase. Ah, guay. Clase de matemáticas y lengua, aunque también sirve para otras porque solo hay dos clases. Ok, ok, vale. Y nos vamos arriba, ¿verdad? Nos vamos arriba. Venga. Voy con poco ánimo, te digo, porque estoy muy sucia y... Vale, aquí hay un pasillo. Aquí se ve que es clase de música. Tenemos piano, guitarra. Bien. Esta clase la hace... La clase de música, ¿sabes quién la hace? ¿Quién? La hace Sarita. Ah, es la profesora de música. Sí, es la profesora de música. Ok. Porque a ella le encanta tocar la guitarra. Pues está muy bien. Oye, esto se podría seguir construyendo hacia arriba y hacer más clases, ¿no? Sí, solo que, pues, no sé. Era mucho dinero y solo tengo mil. Claro, es que ha estado todo el dinero que tenían en Bloxburg, ¿no? Sí. Madre mía, madre mía. Bueno. Pues aquí terminó el cole, ¿no? Sí, terminó el cole, pero todavía falta lo más chiquito. ¿Qué falta? Lo pequeñito. A ver, voy a ver. Sígueme. Come on, come on. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Salta, salta, salta las vallas. Vale, ya. Oh, ya estamos en la ciudad, ¿eh? Mirad, chicos. Por la acera, por la acera. Si no hay coches. Voy a prender esto. Prende las luces de tu ciudad. Mira qué chuli. Está muy bien hecho, ¿eh? Había unas más bonitas, pero eran muy caras. Cada una valía mil. Pues nada, con esas va bien, hombre. Así que aquí tenemos el restaurante de comida rápida. El restaurante de comida rápida, que está closet, pero no importa. Enciendo las luces y está open. Vale. Hola, una hamburguesa, por favor. Vende hamburguesa. Hamburguesa. Mira, por aquí lo puedes coger y te lo llevas a donde te dé la gana. Hello. Recomiendo tomarte un café. Sí, ¿están buenos? Sube. No. Ven por aquí. Te lo digo porque te sube la energía. Ah, vale. Pues sí, porque yo estoy media media. Tématelo. Me lo bebo. Y... Y te sube bastante la energía, la verdad. Bueno. Dale a like y si lista. Ya estoy, Arantxa. Sucia, pero con energía. Con energía. Y mira, por aquí está la salida. Ah, vale. Que nadie la utiliza porque es difícil de pasar. Pero mira, se camufla muy bien. Está bien, o sea, ¿qué es? Un restaurante de comida rápida en el que la gente se lleva su cosita a casa o no. Sí. Y con gel. Con gel. Muy importante. Que sepáis que esto es originalmente mío, ¿eh? Que no lo he sacado de ningún tutorial. Bueno, ¿qué más tenemos para ver en esta magnifica ciudad? Pues mira, aquí antes había un hotel, pero lo vendimos porque nos había quedado muy mal. Ah. Ah, oye, es una buena idea un hotel en la ciudad, ¿eh? Como ya he dicho, no está terminado y esto como costaba tanto, pues lo hemos vendido aquí porque si no nos daban menos dinero de lo que nos habíamos gastado. ¿Podemos pasar? Entonces lo hemos puesto ahí, sí. Esto no está en la cárcel, ¿eh? Los prisioneros no pueden salir. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Voy a encender las luces, que si no, no se ve nada. Pero es como medio oscura porque es una cárcel. A ver, las cárceles no tienen mucha luz, al menos eso pienso yo. Es una estación de policía con cárcel, ¿no? Sí. Primero vamos a venir aquí. Aquí está para que la gente... Voy a prender las luces porque de verdad... ¿Está todo apagado, chica? Qué manía. Sí, muy poca luz, ¿eh? Muy poca luz. A ver. Para aquí los prisioneros que se sienten y que hablen con sus familiares. Eso está bien, como las películas. Original día y no, ¿eh? Sí, sí, como las pelis, sí. Y luego, ¿qué? Te cerro de la puerta en la cara. Sí, me cerro de la puerta en la cara, lo he visto. Y aquí para que la gente hable con sus familiares. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Con re poca luz. Aquí. Vale, sí, sí, sí. Bien, ¿y qué más? Y aquí está la salida. Digo, salida y entrada. Vale. Y lo de gel. Lo de gel. El del gel que nos falte, por favor, que nos falte. Sí, que nos falte. Bien, pues ahora voy a mostrar mi casa gigante, hermosa y preciosa. Pero para eso tenemos que salir de la ciudad. No, no hace falta. Ah, vale. Pero no está dentro de la ciudad. No está dentro de la ciudad. Claro, claro. Está apartado para hacer varios roleplays. Oye, me está encantando la ciudad. ¿Qué más tienen pensado hacer en esa ciudad? Pues tengo pensado hacer una tienda de coches. Eso, lo último, porque los coches son bastante carillos. Vale. Oye, lo del hotel es buena idea, ¿eh? Porque al no tener muchas casas, la ciudad... No tiene casas. Claro, no tener casas está bueno poder ir a... Es que es un hotel que también lo puedes alquilar para... Y vas pagando. Claro. Claro, tú alquilas la habitación. Vale 20. 20. 20 la noche. ¿La noche? La noche. Vale. Oye, qué guay. Oye, una tienda también tienes que hacer así como de ropa o tal. ¿Se podrá? Sí, una tienda de ropas. O algo. Sí. Así como un... ¿Y un supermercado? ¡Tarán! ¿Dónde estamos? Yo estoy en... ¿Esta es tu casa? Sí. Espera a que se termine de cargar. ¡Qué bonita arancha! Hasta el buzón lo he puesto de color. Está genial. ¿Esto de aquí adelante qué es? ¿Es un jacuzzi o es un... ¿Qué es? Es como una mini piscina. No, pero me puedo meter al agua. Sí, es una mini piscina. ¡Te quita energía! ¡Ay! Me voy. Vale, está genial. Ven por aquí. A ver. Aquí habrá un ordenador. ¿Vale? Vale, todavía no tienes ordenador. Aquí habrá ordenadores. ¿Pero por qué tantos ordenadores, muchacha? Ah, bueno. Porque tiene cosas muy... Porque sí. Porque sí. ¿Vive mucha gente aquí o tú sola? Yo ya y no. Esto me encanta. ¡Qué cosa más bonita! ¡Esto a la abuela Juana le encantaría esta cocina tenerla! Sí, sí, sí. Le encantaría a la abuela Juana esto. Mira, mira, mira. Mira esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Tú piensas que esto es una planta normal y corriente, verdad? Un cactus, sí. Pues aquí está lo de la luz. Sí. Para prender y desactivar. Bien camuflado. Ah, vale, vale, vale. ¿Por qué soy Arantxa 2010 y pone host? Pues no lo sé. Vete tú a saber. No sé. Bueno, a ver. Por aquí está el comedor. ¿Comedor? Oh, me encanta Arantxa. Con mucho anime, que siempre verás tú aquí. Anime. Sí, sí, ya veo, ya veo. El colegio es lleno de anime, aquí también. Vale, el baño. El baño es todo hecho por mí. ¿Vale? A ver. ¡Ay! ¿Me puedo duchar un momento? Sí. Préstame la ducha, por favor, que estoy... Mira qué bonito. Uy, qué he hecho. Has abierto... Espérate. No hagas nada. Métete. Salta y métete así. Ah, que tengo que saltar. Vale. Métete y de ahí ya lo utilizo. Tengo que usar. Vale, me ducho un momento y salgo. Puedes usarte o utilizar eso. Y listo. En un momento salgo. ¿Ves? Súper camuflado. Aunque esto no es tampoco camufla mucho, pero no pasa ni media. Ya casi estoy, ¿eh? Espérame un segundo, please. Yo de mientras voy a mostrar el baño. Lo pequeñito que es. Sobre todo. Mirad qué bonito y pequeñito, pero bonito. Que es lo que cuenta, ¿no? Oh, qué buen baño, Arantxa. Gracias. Vale, ¿de qué? Vale, seguimos. Ahora sí que estoy fresquita. Venga, seguimos, seguimos. Por aquí. ¿Por aquí abajo? Vale. Aquí. Uh, cuánto rato ves. Lo del aire acondicionado original de Ainua. Aire acondicionado que no funciona. Lavadoras. Muy bien. El cuarto de lavado. El cuarto de lavado. Bien. Me gusta mucho. Ok. Bien. Por aquí tenemos unas escaleras, pero subiremos por estas más tarde. Vamos a subir por las principales. Dos escaleras, atención, ¿eh? No había visto esto nunca en mi vida yo. A ver. Esto tiene tres pisos, por cierto. Es gigante, Arantxa, tu casa. Faltan muebles, ¿verdad? Gimnasio. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, qué chulo. Hay que decorarlo más, poner más toallas. Es que esto lo pusimos pues cuando estábamos bien pobres. Por aquí. Ah, aquí hay una terraza linda, ¿no? Una terracita con dos. Muy mona la terracita. Sí, sí. Ahí para... Para ver las estrellas. Sí. Para ver las estrellas. Para ver las estrellas. No me sale el nombre. Ay, ya se ha visto un poco de mi cuarto hermoso. Bueno. Ay, no lo vi yo. Me lo perdí. Me lo perdí. Bueno. Por aquí es muy difícil pasar, así que pasamos por aquí. Esta puerta camuflada. Ok. Vamos. Porque me encantan las puertas camufladas. Aquí falta poner vallas porque si no la gente se va a caer. Un poquitín. Un poquitín nada más, ¿no? Un poquitín. Vale. Sala de cuarto invitados. Cuarto invitados. Ok. Vale. Todo muy bonito. Bonito. Hola. Cocina de invitados. Porque hasta los invitados. Espérate, espérate. Que tengo que ver todos los detalles. Vale, vale, vale. Hasta cocina tienen los invitados. Cocina. Eso está bien. Pensado. Que hace falta poner una nevera y algo porque como que se lo pueden coger agua. Y esto de aquí que es... Baño. Vale. Perfecto. Baño. Otro baño con la misma idea. Vale. Pues pasemos. Y muchos pilares. Muchos pilares. Perfecto. Bien. Pasemos por... ¿Por qué prefieres? Mira. Por aquí es donde venía la otra. La escalera pequeña. ¿Ves? Ah. Venía aquí. Sí. Porque antes no estaba esta puerta. Pero la hemos puesto porque sí. Vale. Espérate un momento que ahora yo pase por esta puerta ahora. Ya estoy. Salí al gimnasio. Perfecto. A ver qué. Vamos al siguiente piso. Ah, sí. Cierto que tengo. Es muy grande pero se mira muy rápido. A ver. Vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a empezar con el salón. Salón que todavía no está terminado. Vale. Un saloncito guay. Le falta la tele, eh. Me falta una tele. Le falta la tele todavía. Sí. Sí, sí, sí. Por aquí el cuarto de Ainoa. A ver. Que se ha copiado mis colores. Ah, muy bonito. Porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Antes lo tenía gigante. Con su baño. ¿Esto es un baño para ella? Su baño gigante también. Mola. Y ven por aquí. Vale. Mirad. Qué bonito. Hermoso. Lo ha hecho muy, muy bonito. Vale. Y ahora. Sigamos. Ahora mi cuarto. Vamos a empezar por el baño. Lleno de cosas de videojuegos. La primera puerta, ¿verdad? Sí. Sí. Chiquito, pero bonito. Muy bonito. Muchos detalles. Hasta tiene secador de pelo. Le hacen... Sí, sí. Le has puesto de todo, ¿no? De todo. Ven por aquí. Y ahora que me vas a mostrar. Mi cuarto tiene mucha luz. Así que, ¿qué es lo que hago? Apagar las luces. Porque no hacen falta. Muy brillante, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Apagarlas. Claro. No te hacen falta. Oye, está bien. Está muy bonito. Aquí para jugar. Mira aquí. Te falta ordenador, ¿verdad? Ordenador todavía falta. Que es lo único. Mira, está en esta caja de mudanza. Oye, qué guay. Me encanta. Está muy bonito, Arantxa. ¿Sí? Sí. Me encanta. Mira. Esto no se me olvide mostrarlo. Que por aquí podemos ver las estrellas mientras dormimos. A ver. Muéstrame. Ahí. Oh, la luna. Mira la luna ahí. Ya la tienes. Qué chulo. Claro. Con un mirador ahí. Voy a hacer la cama. No, Valentín, por favor. Sí. Voy a hacer la cama. Vale, mucho mejor. Ya lo tenemos. Prendemos las luces y nos... Y brilla como loco eso. Morimos. Así que mejor las apago y menos facturas. Oye, ¿aquí hay más cosas en este cuarto? ¿Qué es esto? Esto es de decoración. Ah, vale. ¿Es una terraza? Sí. ¿Ya ha terminado el house tour? ¿Ya ha terminado el house tour? Oye, me ha encantado. Le faltan muebles. Pero dime, 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 dime. Sígueme. ¿No había otra escalera? Ah, es la escalera que me dijiste que luego se comunicaba. Vale. ¿Dónde estás? Por aquí. He perdido de vista. Bajamos abajo del todo. Ok. Voy por la escalera. Bajamos del todo. A la otra escalerita. Vale. ¿Ven? Perfecto. ¿Dónde estás? Se viene por fuera esto. Por fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. ¿Qué más tienes fuera? Ya estoy fuera. El garaje. ¿Qué de noche se ha hecho? Aquí no se ve nada. No se ve nada. El garaje. Ah, el garaje. Vale, vale. Con una bicicleta. ¿Por qué todavía no tienes coche? Porque todavía no tengo coche. Bueno, bueno, bueno. Y tengo que ir a trabajar en bicicleta. Oye, me ha encantado. La decoración por fuera es espectacular, ¿eh? Me ha fascinado, Arancha. ¡Tarán! ¡Hermosa! ¡Qué iluminación, por favor! Guapísima. Me encanta. Me encanta. Oye, Arancha, bueno, yo ya tengo ganas de ver los progresos de tu city. Arancha City, ¿cómo le vas a poner? Ahora mismo se llama City Dance. City Dance, es verdad. Bueno, vas a tener que hacer algo de danza, entonces. Y bueno, chicos, espero que os haya encantado este video. Y si es así, no os olvidéis de darle like, suscribiros y compartirlo con quien vosotros queráis. Y darle a la campanita para que así cuando hagamos reformas en esta casa... Cuando subamos un nuevo video. Cuando subamos un nuevo video. No os lo perdáis cuando hagamos un Vlogbook. Y también en los comentarios nos podéis decir cosas que os interesen, roleplays que hagamos con gente. Con qué gente queréis que grabe vídeos. Y también que nos digan qué otra cosa puede construir Arancha en su ciudad. A ver, algo que os gustaría que Arancha tenga en su ciudad. También os podría hacer un speed build de estos que hacen. Que es mostrando cómo construyes una casa. Pues a vosotros lo ponéis más lento y así tenéis un tutorial. Estaría guay, ¿no? Muy guay. Bueno, chicos, y ahora sí, hasta el próximo video. Adiós, adiós. Os quiero un montón. Adiós. 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 Adiós.